Que todo lo dicho en torno al gasto que significaba para el Estado tenerlo en Ginebra como enviado especial de las Naciones Unidas para temas de discapacidad, no es verdad, aseguró hoy el ahora candidato a la presidencia de la República por Alianza País, Lenín Moreno. Bajo ninguna circunstancia, señor. El costo mensual aproximado de los tres años que ha estado como enviado especial de Naciones Unidas es de aproximadamente entre 33 y 34 mil dólares. Eso del carro de 50 mil dólares no es verdad. Compré un vehículo de 10 años en 15 mil dólares. Dijo que no objetará el informe de Contraloría que revela que para llevar a cabo su misión ganaba 15 mil dólares mensuales con una partida enviada por el Ministerio de Finanzas. Es que no hay que objetar porque el informe de Contraloría dice que los gastos están bien efectuados. Las declaraciones las dio en un encuentro que tuvo hoy con el movimiento de mujeres de Guayaquil, la invasión popular. Allí llegó con su esposa, quien se ofreció a trabajar por la erradicación de la violencia a nivel nacional. Es algo que lo tenemos en el corazón y que lo vamos a seguir cumpliendo. En el evento, el candidato a la presidencia de la República por Alianza País, Lenín Moreno, y su esposa afirmaron un compromiso a favor de la no violencia a la mujer. Nos comprometemos frente a ustedes a tomar todas las acciones necesarias. Yo creo que va a ser necesario también una misión para defender el respeto a la mujer, parecida a la misión cuando el espejo. Programa que acogería los pedidos presentados por las líderes comunitarias que van a desagilitar los procesos penales hasta entregar créditos a las víctimas de maltrato. Rosa María Heredia, 24 horas.